El filial del Villarreal, un equipo que anda por arriba, de hecho está en los aledaños de un playoff de ascenso que naturalmente al ser filial no puede jugar. Ha sido un partido con muy pocas ocasiones, hemos rescatado lo mejor en este córner extraño que va de lado a lado, que saca Emilio Sánchez, que rescata Raúl Cámara, que encadena Dani mandando la pelota al palo. Tiene origen el gol del Recre, el primero a los 30 minutos, que marca Lamas después del pase de Fidel, en esa jugada tan larga y tan peligrosa. Había varias ocasiones prácticamente en el gol. Salva ya en la segunda parte porque en la primera no ha habido nada, después vamos a escuchar a Carlos Ríos que reconoce que el partido, pues lo que ha tenido prácticamente han sido los goles y poco más. Esa oportunidad que vimos para el Villarreal B, de Gerard Bordas, esta de Dani, el centro fue de Pablo Sánchez. En esta, pues quizá pudo empatar Marquitos, pero no pudo sorprender con esa vaselina Fabricio. Esta quepa. Se marcha Pablo Sánchez, sale quepa y dos minutos después de la salida, pues anda listo. Y se aprovecha del error ahí de Trujols para hacer el de la tranquilidad en el 31 de la segunda parte. Necesita ese gol, anímicamente, tiene que dar muchos al Recre. El segundo que marca quepa y el 2-0 que tiene más o menos la historia que nos cuenta el técnico Carlos Ríos, que ha recuperado la sonrisa en la tarde de hoy.